Muy buenas a todos, desde HapnubisGamerDoardo nos encontramos en un nuevo vídeo, estamos en Battlefield 1 Estamos otra vez con Javichu Y bueno, hemos nacido ya en C para capturar C, que siempre es el punto intermedio de Battlefield Casi siempre, y es uno de los más importantes Suele ser de los puntos más importantes en el juego en realidad En casi todos los mapas Así que nada, vamos a ver si podemos defenderlo porque estamos dos personas, un francotirador y yo Que somos de la misma patrulla Ahora voy, ahora voy yo Vale, pero no sé por qué me da que viene un tanque o algo, tío Estoy escuchando tanque Vale, vale, uff Suenan disparos Por aquí, yo creo Vale, vamos para acá Asco contigo, ya estoy contigo Uff, un franco ahí al fondo, tú Uff Te has librado, chaval Ya, 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 lo he visto apuntarme y empecé a saltar como un loco, tú, para que no me dé Coño, tío Coño, tío Un maldito tanque de estos ligeros Ah, me has reventado, tú Vale, vamos a ver Eh, madre mía, eh Está petadísimo, eh Nazco contigo, se aguanta dos segundos Nazco contigo Eh, aquí está toda la movida, eh Hostia Tú, que aquí hay una pared Cuidado tú, que está por ahí el tanque ¡No! Me cago en la leche Javi Chukurame Cuidado que está pegado a la pared de derecha A la derecha Tumbado Mirándote Bien, va por ti Va por ti, va por ti Corre, corre, corre Nazco Te he matado, tío El francazo Madre mía, que mal me he explicado Está tumbado a la pared de la derecha Bueno, lo he intentado, que es lo que cuenta Pero bueno, le he matado Lo que pasa es que luego me he llevado un tiro en la cabeza Pero Un francazo de estos que dices Buen francazo Madre No me jodas, tío No me jodas Pero si le das la cabeza Cuidado, Javi Chukurame Anda Estás a un metro Buen ahí No me jodas, tú ¿Quién se está disparando? Vale Me he salvado por los pelos No sé quién me ha disparado, tú Bueno, quién no se ha disparado Uy, un tanque De esos ligeros Por ahí Uf, sí Le he visto que viene por la colina, además Corre No le voy a dar ninguna granada, tío Me he equivocado Cuidado, tú Bien, bien He inhabilitado la oruga, tú He inhabilitado la oruga Corre, aprovechar y de reventarle En donde la casa, pero Sí, sí, en el B, ¿no? Dices Sí Voy, 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 voy Bueno, hay unos cuantos He muerto por nuestro ejército, tío Por el imperio alemán En fin Nos están ganando Tenemos que intentar Uf, qué mal Ha pasado uno por el lado, eh Ya Ese ya no No, ese le ha matado Por aquí hay gente Y no sé dónde está, tío ¿Qué susto más da, coño? Joder No En la esquina, tío Qué guarro, tío Hay uno en la esquina ¿Estás muerto tú, Favicho? Me ha matado a mí también, sí Bueno, te iba a decir Si vas a donde estoy yo Ten cuidado porque en el lado de la esquina esa Justo cuando me he girado para mirar la esquina Me ha matado Vale, pues Vamos a ver No sé dónde nacer, tío Para E, ¿no? No sé Por ejemplo Para E, sí Pues ¿A dónde vamos, tío? Vamos a D, ¿no? Que está más cerca A ver si podemos Pillarla Bueno, tú Esto tiene pinta de francazo en la cabeza, eh Huele a francazo tú Pero vamos Me ha matado desde cuenca Hostias ¿Qué es esto? No me puedo creer que he fallado, tío No me lo puedo creer La que acabo de fallar No me lo puedo creer Qué disparada la pared, tío A medio A un metro del pavo, tío No me lo creo Yo la conocí en un taxi De camino a la lluvia Qué buena esa, tú Se ha atropellado No me jodas, tío ¿Pero quién me ha matado? Oh, por Dios Vale Vamos a nacer Como voy, tío 6, 6 Vale, estoy en el punto E creo que es D D Eh, eh Voy para allá No me jodas Qué francazo me he llevado Y me ensarta, tío Le estoy disparando Y me ensarta Encima Salta la animación Medio metro Antes de que me dé, tío Y no puedo matarle Uf Aquí hay un Tú, ahora sí que nos están dando por atrás Ya nosotros Tú, pero ¿qué haces? Querían saltar a la uno Joder Y no me ha salido No me jodas, tío ¿Qué haces ahí? Me cago en la hostia Tú, nos están violando, eh Tenemos que intentar remontar de una vez Claro, sí En el punto va solo de un pavo, tío Te lo hay que matarle de una puta vez Tonto pollas este, tío Me va a matar la granada, tío ¿Dónde están, tío? Voy para la, eh Lo que veo es que está en el búnker este Vale Están aquí, tío Parece que no muero ¡No! ¡No me jodas! Que si no lo he visto, tío ¡Médico! ¡Médico! ¡Un médico! ¡Ya sé, no! Estoy de nada, tío Creo que te veo ¡Corre, corre, corre! Que estoy de nada ¡Vete agachado, veete agachado, eh! Cuidado, que hay gente ahí Que no te vean ¡Corre, corre! Que estás a tres metros Voy a flanquearle, tú Cuidado, granada Hay dos ahí, eh Donde la valla Donde estaba el otro muerto ¡Ah! He matado a dos, tío Falta uno Falta uno Corre, hay que nacer rápido Y matarlo antes de que nazca Con sus compañeros, con él Joder, siete segundos Venga, vamos Vamos, cinco Cuatro ¡No! Con otro ¡No! Están todos bajo ataque ¡No! ¡Corre! Con Lucas Bien, ya está Bien, ya está, ya está, ya está Bien, 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 bien Vámonos Otros puntos, vamos ¡Ay, por Dios! ¡Qué sufrimiento! Vamos a... A B, tú Que va gente a B ¡Uh! Le he dado, tú Toma Viene uno con un caballo, eh Por ahí Ya, ya veo, sí Está marcado, me parece Joder Estamos perdiendo el objetivo Bravo ¡Joder! Un cargador entero no muere, tío El puto caballo Cuidado Cuidado Ah, no Tenía que ir a ver el otro equipo Vale, ya está Vamos al siguiente punto, vamos Cuidado, cuidado Bien, 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 bien ¡Guadre, tú! ¡Ay, guadre, chaval! ¿Has muerto, tú? Vaya granada antitanque Que me he comido Viene mazo por el punto B, eh Al punto B va mazo por la izquierda Es que están muy lejos, tío Y es imposible que les dé yo con esta arma Me lo paró el taxi ¡No me jodas! ¡Ah, por Dios! ¡Hola, tú! Va mucha gente Va gente a B, eh Cuidado Tú hay un tanque ahí, tú en B Había uno agachado y me ha matado como... Con... Joder No diré, con... Con una escopeta Toma el agacho que me ha matado tú No me jodas que me ha matado, tío ¿Pero qué hace ese campeano desde ahí, tú? ¡Me cago en su vida! Con un tanque desde Cuenca Me ha matado desde otro punto ¡No, tío! Encima el tanque ya está destrozado Pensaba que había alguien ahí al lado ¡No, tío! Tío Vamos a ir a cozar ya A ver Una escona... Ahí, la ve ¡Uf! Vaya francazo que me acabo de llevar Pero, vajos Desde tomar por culo me lo he dado Me lo han dado Pues que Madre de dios Lo van a hacer con este avión Tú Y si puedo Me tiro Tío Va mucha gente A A C Acabo de tirar En todo el medio Del punto B Tú Tú si pueden hacer Sería ¿En dónde? Con B Conmigo Está disparando Alguien por ahí Muy fuerte Hay un tanque Al final de todo De punto B Hay un pibe por aquí Ahora Me lo he cargado ¿Está muerto? No No lo es tú Hay un tanque Hay un tanque En B Pero es que no tengo granadas Tío Tengo dinamita Pero para eso Me tengo que hacer carmazo Y no creo que pueda Es que está el puto tanque ese Campeando el rato Tío El pesado Tú se ha metido gente en B Coño Que se se ha metido gente en B Tú Me cago en la leche Que hay como 5 aquí Y tú Nosotros en plan Estábamos alrededor Del Del punto B Y yo me metí en plan En todo centro de B Y así como Hola chicos Pero tal cual ¿Eh? ¿Alguien quiere carne? Carga, carga, carga Carga, joder Carga rápido Tío Ay que ha muerto No me lo creo Que es mala suerte Tío Muere el médico A un metro de mi Tío Venga baja Vamos a recuperarla Cabrón Espérate Espera Espera Es verdad Vámonos Que hay gente por aquí ¿Dónde está el tío? Creo que está aquí En la torre Que hijo de puta Me comió Una dinamita Iba a pasar por la ventana A tomar un saco Está muerto ya Nad conmigo Corre Cogemos la moto ¿Estás? Estoy Estoy Voy Espera Vamos Javi Chu Adiós 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 Que más rolla el tanque Tú Vámonos Vámonos Madre Madre Tú Atropellar a ese Atropellar a ese Que es un caballo Uy Tú ¿Dónde vas? Yo que sé Párate aquí Corre Que aquí hay gente Hostia tú Un tanque ¿Dónde? Bueno Un coche de estos Digero Hostia Eso ha venido muy cerca ¿Eh? Eso va a ir a nosotros ¿Eh? Me parece a mí Sí Está al fondo Tú El notas En la otra esquina En la otra esquina Justo Hostia Me estoy quemando Me estoy quemando Seguro que me está flanqueando Igual que yo Estamos dando vueltas A B como gilipollas Los dos Es que me lo estoy imaginando Tío No, está muerto Está muerto Eres mío Eres mío Alguien detrás Tú Cuidado Vale Bien, bien, bien Bien, bien Venga Al siguiente punto Chavales Vamos, vamos, vamos Que esto se remonta Joder Que solo nos sacan El doble de puntos No, vamos, vamos En D Tú Vamos a D Que parece que lo estamos conquistando Ah, bueno Es que está el coloso Tú Iba para E Tú Yo Bueno, yo voy a D Vete si quieres a E Ahora voy a Contigo Ah, me va Bueno, ahora nazco contigo Vale, vale De esta a punto De Hostia, es un tanque Tú Un tanque Aguanta, aguanta No, tío Me ha matado Eh, Javichu, corre Cúbreme O sea, cúbreme Cúbreme, Diego Cúbreme Hostia, hostia Cuidado, detrás tú Uno con la ametralladora Si estás vivo Nascó contigo Estoy vivo Pero que voy a morir En 10 segundos Ya está Estoy muerto ya Digo, a lo mejor La granada está muy lejos Si no me mata Toma el porcuno, ¿no? Voy a nacer aquí Donde el tanque tú Y me voy a bajar Vale, yo voy a nacer Es que no sé si nacer en C No, voy a nacer en B Que en B lo estamos recuperando Yo voy a ver si puedo destruir la mitad de B, tío Hay mucha gente en B Voy a meterme directamente con la arma, tío Ya está Plan infantería Hay un pavo, tío Siempre hay un pavo escondido en B, tío Increíble Hostia, me mata, tío No me lo puedo creer ¿Cómo es el que estaba ahí? Me han marcado algo, tío Está al fondo, tío De B O sea, al fondo Si vas desde el punto D Tú, detrás del tanque Hay como varias personas Me he tirado en F No me lo puedo creer, tío ¡Ah, Dios! ¿Estás en F? Pues es que voy a B, tío Que B no es tan... No, no me da tiempo No me da tiempo Uno ¡No, tío! En el último segundo Aquí hay mucha gente Si puedes, vete a B, tú A B que lo están conquistando Estoy yo solo, tú, aquí Sí, estoy contigo Estoy contigo Ah, no, si tú no eres este He nacido con un tío pesando que eras tú Hostia, hostia, hostia No me ha visto, no me ha visto Había un tanque ligero, tú Es mejor marcharse ahora Me ha matado Bueno, he matado a uno, tío Me doy por satisfecho No, ahora has coco, tío, tú En B Cuidado porque en B Mace de gente, tú Bien, 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 bien No, nada Vamos, vamos Que ya ves nuestro edad No, se ha metido gente, tú Cuidado, cuidado Ahí hay alguien, ahí hay alguien ¿Por detrás? ¿Por detrás por dónde? Por donde la muralla me han matado Vale, está muerto Está muerto, sí Es que lo que no hay que hacer Es ni quedarse quito Ni ponerse en todo el medio En B, tío Hostia, un franco me está apuntando Un franco me está apuntando Desde cuenca, además, ¿eh? Pero desde cuenca, cuenca Vamos, ahí, ahí Es nuestro, chavales Vamos, a por adiós Hay uno a tomar por saco Un franco tiradora, que sí Por ahí Sí Es el que casi me mata antes, tío Me ha empezado a apuntar A ver, a ver No es con B también Ahora Vale Ojo, es que ya nos están quitando otra vez, tío Qué pesados Hostia No Me está apuntando otro, tío Digo, no me han visto Soy una sombra Voy a Nacer aquí donde el avión está Lo están quitando Ah, tío Madre mía Vaya paliza Nos están pegando Madre mía, chaval Hay un pavo, tío Que seguro que está aquí Está aquí, está aquí, tío Ya está No, hay otro, tío No, ha nacido con él Joder No me lo creo, tío Me mata un avión No me lo puedo creer, tío Por Dios No hay médicos, tío En serio No, ya no Ya estoy Ya muerto Joder Es que nos están quitando Todos los puntos, tío Joder Es que de ahí Es que van Van todos juntos De la mano, eh Nos del otro equipo Todo el rato, tío No es que contigo Ok Es que mis granadas Son impotentes, tío No me lo puedo creer, tío Vaya bizco estoy Javichu, ¿estás vivo? Espera, ¿qué? Sí Mira, a ver Cuidado que hay gente disparándome Hay muchos, hay muchos, hostia Sí, ya lo veo Hay como dos o tres Eh Na, 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 na Buah, no sé dónde nacer, tío No sé si pillarme otra A clase, tío De apoyo o algo Apoyo, venga A ver si me sale bien A ver Vale Vale, en C, gente O sea En realidad somos nosotros Los infiltrados Pero bueno No me jodas, tío Y alcanza un enemigo a la mitad Joder ¿Dónde estabas en C? Estaba en C Sí Pero me han matado Sí Ya no estoy en C Vale Eh Voy a hacer también A ver si podemos cogerlo, tío Ya estoy por aquí, volte Toma Toma, tira la ca... No, 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 no Encendí, encendí Javichu, Javichu Vida No tengo Ah, no, eres médico ahora No No, eres de apoyo De apoyo ¡Munición, munición, Javichu, munición! Con munición tan así te puedo dar Me parece que he visto ahí un pavo, tío No sé Vamos a capturar C primero Tu aquí crucha hasta el final, tío Que esto ya esté acabado Está muertísimo en realidad Pero bueno Hasta el final Bueno, ¿qué? A ver Por ejemplo Que está más cerca, yo creo Más o menos Hostia, esto Madre, mira Que le acabo de ir a la olu Al... ¡Tú, ma, tú! Que me he cargado un vehículo Entro yo solo, tú ¿Qué dices? Cuida que te va un pavo Por la espalda, Javichu ¿Sí? Tu he visto un pavo Te lo juro que estaba por aquí, tío Seguro que me va a matar ahora ¿Dónde está? ¿Dónde está el hijo de puta? A lo mejor se la han cargado ya O se ha pirado Para otro lado He visto un pavo Corriendo donde estabas tú Un tío Corriendo hacia donde estabas tú Vamos Tío, nos están quitando todo el rato Ah, tío Es horrible, ¿eh? Buah, hay un francotirador en B En la colinita de B Para matarnos, tú Se van a cagar Detrás, detrás Cuidado, cuidado Ahí, ahí La has matado, la has matado Bien ¡No, tío! ¡La brota! Bueno, chicos Pues nada Espero que os haya gustado Aunque hayamos perdido He quedado primero mi equipo Para que veáis Que soy el mejor jugador del mundo, hombre No, es broma, hombre Nada Hemos perdido Que es lo que cuenta al final Ganar o perder No Y yo quinto Así que nada, chicos Lo he dicho Espero que os haya gustado Si se me ha faltado Arriba, like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en otro vídeo ¡Adiós! Adiós